Los nombres que suenan para viceministros de Iván Duque 33 viceministerios integran el organigrama vigente del gabinete ministerial. Aparte de los 16 ministros que tomaron posesión el pasado martes ante el presidente Iván Duque, en los próximos días también se empezarán a oficializar los nombres de los 33 viceministerios que integran el gobierno. No. La mayoría de las carteras tienen dos viceministerios, excepto Cultura, que es la única que tiene uno, mientras que Defensa y Comercio poseen de A3 en el organigrama institucional. Los últimos viceministerios que se crearon fueron los de Economía Digital, a finales de 2017, dentro del MINTIC, y los de Regulación y Normalización y Ordenamiento Ambiental del Territorio, a principios de este año, ambos en el minambiente. Aunque algunos analistas sugieren que, por asuntos de gobernabilidad, estos cargos serían entregados a los partidos que harán parte de la coalición en vista que de no tuvieron injerencia en la conformación del gabinete, el colombiano conoció que ese tampoco es el criterio se deselección, y que, ni siquiera habrá vices, a nombre del Centro Democrático. Según uno de los nuevos funcionarios cercano al presidente Duque, los viceministros no los nombrará todos directamente él, sino que será un trabajo en equipo y se escogerán con el beneplácito de los ministros pero todos con el visto bueno del Ejecutivo. El mandatario también quiere que en estos cargos haya estabilidad, al igual que en los ministerios, para evitar que haya tropiezos en la planeación y ejecución de proyectos. Su antecesor, el expresidente Juan Manuel Santos, tuvo 82 viceministros diferentes sólo entre 2014 y 2018, durante su segundo periodo. ¿Quiénes son los elegidos? Si bien no son oficiales, cercanos al presidente Duque y a los nuevos ministros han ventilado nombre de personas que ya están confirmadas y que sólo están a la espera del decreto de nombramiento, es decir, ya están ratificados. Las hojas de vida son muy diversas, y hay varios antioqueños. Van desde cercanos al expresidente Álvaro Uribe, hasta gente que ha estado sólo dedicada al sector privado o a la academia. Incluso, también algunos trabajaron, en algún momento, en el gobierno del Juan Manuel Santos. Uno de los viceministros del Interior será Juan Manuel Daza, de 27 años, ex-candidato a la Cámara por Bogotá y ex-asesor del senador Uribe Vélez. Es abogado de la U del Rosario, tiene doble especialización en Derecho Constitucional y Gestión Pública y una maestría en Derecho Público. Al ministro José Manuel Restrepo lo apoyará en desarrollo empresarial Saúl Pineda, economista de la Universidad Medellín, con especialización en Política Económica de la U de Antioquia. Trabajó en la comunidad andina y ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde 2008 era el director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. En comercio contará con Laura Valdivieso, abogada especialista en negocios internacionales, confirmó su designación en Twitter. Ha trabajado en el sector público y privado en diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la internacionalización, comercio exterior y operación portuaria y aduanera. Para un viceministerio de defensa estaba prevista la llegada del actual presidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacios, pero este, el pasado lunes, agradeció en Twitter al presidente por el ofrecimiento, pero manifestó que tenía un compromiso con la capital. Para uno de los viceministerios de esa cartera suena Carlos Ríos Puerta, excandidato a la Cámara por Antioquia y quien en 2011 fue el edil más votado de la Comuna 11 de Medellín, Laureles, abogado y magíster en estudios políticos. Primarán los técnicos en justicia, una de las carteras donde sólo caben técnicos, estaría Juanita López, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE. En la vicecancillería estaría alguien de carrera diplomática, y Adriana Mejía Hernández, directora del Instituto de Ciencia Política. Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la U-Externado. Fue viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, viceministra de Cultura, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana del Libro y directora del Instituto de Cultura de Bogotá y directora de Seguridad Pública de la OEA. En medio ambiente nombrarían a la ingeniera ambiental Tatiana Watson Murcia, quien hizo parte del equipo de Empalme en esa cartera, cercana a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y quien ha trabajado para la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Según John Fernando Restrepo, politólogo y decano de Humanidades de la U. de Medellín, aunque los viceministros aparenten ser una carga burocrática más, no es así, pues su papel es muy importante porque son lo que ejecutan las políticas públicas. Agregó que son cargos de naturaleza más técnica que política y están al frente de líneas muy concretas que permiten sacar adelante los intereses reales de desarrollo que asume el Ejecutivo. Contexto de la noticia paréntesis para que un viceministro, más allá de cumplir cuotas burocráticas, como algunos sectores políticos lo cuestionan, para Julián Arevalo, decano de Economía de la U. Externado, tienen rol importante porque en muchos casos los ministros son más cartas política para relacionarse con sectores diversos y el Congreso, mientras que los viceministros hacen gran parte del trabajo técnico y apoyan el de los ministros. Están al frente de la minucia y de asuntos con los que no puede cargar el ministro de manera directa. Tienen la tarea de evitar que algunos problemas y demandas escalen al titular de la cartera, en última instancia, tenga que ser abordado por el presidente. Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra. Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Feliz care알as. Tengo unas cosas de knowy. Después de un signo.